¡Oh, por Dios, Kikin Chicken! ¡No puedo creerlo! ¡Tenemos tantos primes de Glowberry! ¡Ay, por Dios! ¡Eso no significa que ganamos mil dólares! ¿Mil dólares? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, Logan Paul dijo que el que encuentre los primes de Glowberry recibiría mil dólares. ¡Veamos el clip! Si alguien encuentra a Ultra Rare, se lo compro por mil dólares. ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser real! ¡No puede ser real! ¡Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí! ¿Cuánto es eso? Haré los cálculos. Si tenemos seis y nos pagan mil por cada una, ¿significa que recibiremos, qué, como 350 dólares? ¡Ay, por Dios! ¡Eres tan tonto, Katnob! ¡Todos saben que es 450! ¡Ah, es cierto! ¡No es 350! ¡Es 450, ¿cierto, chicos? Comenten si estamos en lo cierto. O sea, no estoy segura. Estoy seguro de que 450 está bien, pero como sea, tenemos todos estos primes y, Dios mío, se llaman Glowberry, así que deberían brillar en la oscuridad, ¿no? ¡Por supuesto, Bobo! ¡Ese es el punto de la marca! ¡Exacto! ¡Tomemos una hora! ¡Vamos a la oscuridad! ¡Oh, oh! ¡Dios, se me cayó! ¡Vamos! Muy bien, chicos, aquí estamos dentro de mi armario de juguetes. Miren qué lindo es este lugar. Hay una máscara de Hoggie, de Mommy Long Legs, está Grimas por aquí, Chamataki, Tamataki, productos de Bam Bam, de Rainbow Friends, productos de Hoggie Woggie, hay legos de Skibidi Toilet, peluches de Alphabet Lore, más Skibidi Toilets y hasta tenemos a Rigi aquí. Y también esta monstruosidad de peluche. Pongámoslo allí en el rincón, en el gulag. Pero sí, chicos, vine a este cuarto para ver si esto brilla en la oscuridad. Kicking Chicken, dame el prime. ¡Aquí tienes! Tomaré esto. Muy bien, ahora apaga las luces. Muy bien, apagaré la luz ahora. Ok. No. Adelante. No, no brilla. ¿Qué? ¿Cómo que no brilla? No brilla. ¿Estás seguro? Quizás hay que esperar un poquito. Quizás deba golpearlo contra la pared. ¿Ahora brilla? ¡No funciona! ¡Ah! 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 ¿Por qué no funciona? ¡Ay, por Dios! ¡Qué estafa! Lo odio. ¡Ah! 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 Nos estafó Logan Paul. ¡Sí! Muy bien, chicos. Llegamos a la conclusión de que esto es una estafa porque no brilla. ¿Pero olerá a vallas? No huele a vallas. Huele a plástico. ¡Eres tonto! ¡Debes abrirlo! No, 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 no. Nos estafaron porque dijeron que brillaba en la oscuridad y no es así. Y ahora me estafan porque no huele a vallas. ¡Literal! ¡Eres tonto! ¡Huele a brillo! Eso es verdad. Quizá huele a brillo. A ver. No huele a brillo. No huele a brillo ni a vallas. O sea que nos estafaron. Nos estafaron. Bueno, al menos recibiremos 450 dólares, ¿verdad? Bueno, ahora que lo pienso, este no es un Prime Ultra Rare. Es un Prime normal. Él quería un Ultra Rare. No creo que obtengamos el dinero. ¡Ay, por Dios! ¡Qué decepción! Muy bien. Supongo que tenemos que beberlo. Abramos esta botella. Abrámosla. Muy bien, chicos. Aquí tenemos un sorbete. Lo pondremos aquí dentro. Muy bien. Ahora daré un trago. Oh, por Dios. O sea, está bien. Aunque no sabe a brillo. ¿A qué se supone que sabe el brillo? Debería saber a brillo. Muy bien. Siguiendo con esto, de veras me gustó, chicos. Es súper cool. ¡Déjame probarlo! No, 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 no. ¡Ay, vamos, vamos! ¡Déjame! Consigue tu propia botella. Consigue la tuya. No quiero tus gérmenes en la mía. Muy bien. Voy a probar mi propio Prime de Glowberry. ¡Ay, por Dios! Ya quiero probarlo. Seguro que es muy rico. Muy bien. Use uno rosa porque soy mujer. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Oh, por Dios. Debemos mostrárselo a todos nuestros amigos. Smiling Creatures, vengan aquí. Bien, aquí estamos. ¿Qué es lo que? ¿Están bebiendo Prime? ¡Wow! Sí, y por eso los llamamos. ¡Bebamos todos Prime! Bueno, yo tengo una mejor idea que esa. ¿Por qué no hacemos una carta? Quiero probarlo ahora. Dios mío, ¿a qué sabrá esto? ¡Me encanta! ¡Ay, por Dios! Tiene un subidón de azúcar. Eso no es bueno. ¡Logan Pulse! ¿Qué pusiste en la bebida? ¡Azúcar! ¡No, chaval! ¡Oh, por Dios! ¡Qué hiperactivo! Como sea, chicos. Estaba pensando ya que haremos una cata. ¿Por qué no lo hacemos con todos los sabores de Prime? ¿Siquiera tenemos todos los sabores de Prime? ¡Ahora sí! ¡Ay, por Dios! ¡Lucen increíble! ¡Esta competencia será asombrosa! ¡Y que lo digas! Creo que yo debería empezar primero. ¡No es justo! ¡Yo quiero empezar primero! ¡Pido! Dije pido. ¡Ay, vale, vale! ¡Como sea! Dije pido. Dije pido, chicos. Sí, chicos. Salgan del medio. Voy a empezar. ¡Oh, por Dios! ¡Muy bien! El objetivo de ese juego es beber de la botella y adivinar el sabor. Todo eso sin mirar la botella, claro. Porque eso sería trampa. ¡Oh, no! ¡Trampa no! ¡Nunca haría trampa! A ver, Glowberry. Muy bien. Voy a beber Glowberry. ¡Amigo! ¡Literalmente leíste la etiqueta! ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Tramposo! ¡Mentira! ¡La estás mirando ahora! ¡No! ¡Tú la estás mirando! ¡Haces trampa! ¡Mentira! ¡No la estoy mirando! ¡Mira! ¡Estoy de espaldas! ¡Como sea! ¡Sigamos con esto! Voy uno de seis. O ocho, lo que sea. Ni sé cuántas son. Así que iré aquí. Adivinaré esta. A ver, Glowberry. Bien. Prime. Hidratación. 500 mililitros. Bien. Eso es. ¡Glowberry! ¡Ey! ¡Tramposo! ¿Qué? Nunca haría trampa. ¡Tivi! ¡Y te oí! ¡Y todo! ¡Nunca haría trampa! ¡Ay, por Dios! ¡Qué tramposo eres! ¡No hago trampa! Pero mira, pasemos al siguiente. ¿Puedo ir al siguiente? ¡Vale! ¡Vale! ¡Como sea! ¡Solo hazlo! Ok. Dos de siete ahora. ¡Vamos! Es limonada saborizada naturalmente con sabores naturales. Prime. Hidratación. Fluoruro. 500 mililitros. ¡Limonada! ¡Hey! ¡Chicos! ¡Comenten tramposos y creen que hace trampa! ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Haces trampa? No hago trampa. No, no. No es así. Eso es ridículo. Estás haciendo trampa en nuestras caras. Mira, ¿por qué no hacemos el desafío con los ojos vendados? ¿Qué te parece, Kikinchique? ¡Sí! ¡Estoy 100% de acuerdo! No, 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 no. No puede ser así porque eso sería trampa. ¿Cómo sería trampa? ¿Y por qué te preocupa tanto? O sea, eso le preocuparía a un tramposo. Me preocupa eso porque soy alérgico a las vendas y no me gustan las vendas. No me gustan. Espera. ¿Dices que eres intolerante a las vendas? Sí, soy intolerante a las vendas. Bueno, no me importa. Te vendaremos los ojos ya, mi hijo. No, 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 no. No puedo usarla porque me dará alergia. No me gusta. Cancélenla, chicos. Cancélenla. Su carrera se terminó. Es capacitista. Ay, cállate. Voy a buscar la venda. Muy bien, aquí vamos. Tienes los ojos vendados y deberías probar este de aquí. Fue en contra de mi voluntad. Ya sé que es en contra de tu voluntad, pero eso es lo que ocurre cuando hay trampa. Hagámoslo. Muy bien, hagámoslo. Solo me quita esto. Eso es. A ver, naranja saborizada naturalmente con... ¿Qué estás haciendo? No, no. Déjame probarlo. Ay, por Dios. ¡Naranja! ¡Naranja! Canap, estás eliminado. ¡No! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Me voy de aquí! ¡Ay, como sea! ¡Próximo concursante! ¡Piggy! ¡Oin, oin, oin! ¡Hijos de su madre! Muy bien, eso es. Vamos, chicos. Bueno, no será tan fácil ahora porque vamos a reacomodar los sabores. Muy bien, hazlo. Muy bien, date la vuelta mientras hago esto. Vale, esperaré. A ver... Creo que me puedo salir con la mía. Bien, este lo pongo aquí, este por aquí, este por aquí. ¡Bien! Sí, sí, sí. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú también haces trampa? No, no. ¡Ay, por Dios! Solo sigue, sigue. Vale, date la vuelta. Ok. Bien, ya ves. Entonces moveré esto aquí. Entonces lo moveré aquí. Eso es. Al borde, eso es. Bien, ahora... ¡Ey! ¿Qué? ¿Estás haciendo trampa? No hago trampa. Como sea. Eso es. Bien, adiós. Muy bien. Reacomode todos los sabores y adelante. Muy bien, vamos. Blue Raspberry, Limonada, Ice Pub, Lima Limón, Naranja, Uva y Glowberry. ¿Es en serio? ¿Estás haciendo trampa? No es verdad. ¡Ay, por Dios! Eso es mochornoso. Muy bien. Supongo que me atrapaste. Estoy eliminado. Sí, así es. ¡Vete de aquí! ¡Sal! Me erraste, tonta. Vale, vuelve a intentar. Eso es. Esta vez. Eres muy mala, sí. Eso es. Muy bien. El próximo concursante es... ¡Hola, chicos! ¡Vamos a jugar! Muy bien. Como ya conoces el objetivo del juego, no te lo explicaré. Y ni siquiera reacomodaré los sabores, porque eres muy tonto. ¡Qué mala! Pero como sea, vamos para acá y veamos. Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Son botellas de Prime. Tienen sabor. Sprite. Deberías, eres tonto, Hopscotch. Bien, pasa al siguiente sabor. Muy bien, vamos. Sprite. Amigo, ¿cómo es que lees la etiqueta? Igual te equivocas. ¿Me equivoqué? Sí. Coca-Cola. Creo que debemos pasar al siguiente concursante. ¡Chau! O le erraste, tonta. Muy bien, el siguiente es Top Day. ¡Aquí, perrito! ¡Ay, qué lindo eres! Coca-Cola. ¡Ay, por Dios! Sabía que los perros son tontos, pero este es más tonto. Coca-Cola. ¡Ay, por Dios! Ok, solo pruébalos todos. Coca-Cola. 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 Y Coca-Cola. ¡Oh, por Dios! Subidón de azúcar. ¡Chau! ¡Ey! ¡Lárgate de aquí! ¡Ay, por Dios! ¡Estos concursantes son un dolor de cabeza! Muy bien. El próximo concursante que tenemos luce como un elefante y no sé su nombre. Quizás ustedes pueden comentar cómo se llama. ¡Bombos! Para decirte los amores, ¿puedes quitar los sorbetes? ¿Quitar los sorbetes? ¿Y cómo vas a beber? Ya verás. Solo quítalos. Ok. Será más difícil para ti, pero como quieras. O sea, mejor para mí si pierdes, porque significa que yo gano. ¡Muy bien! Ya quité los sorbetes. Ahora ve a probar. Muy bien. ¡Vamos! Muy bien, vamos. Blue Raspberry. Vamos con este. Limonada, Ice Pub, Lima Limón, Naranja, Uva y Glowberry Prime. ¡Ay, por Dios! ¡No puede ser que lo hayas logrado! ¡Felicitaciones! ¡Eres el ganador! Muy bien, el gran premio son... ¡20.000 dólares! ¡Ay, por Dios! ¡Ojalá esté bien! ¡Mira el video en pantalla ahora!